Se venía el jugador de Vélez, era Telgadillo, se tiró a los pies llenos, ahí lateral para el Fortín, balzar las manos Facundo Cardoso, jugó para Telgadillo, ahí la tiene Telgadillo, atención, llega el puerto cubrón, ¡alcanza! ¡Gol! ¡De pobre, del poroto, de Cubero, de este fenómeno que hace de todo, se juega de marcador de punta, de volante, y ahora de delantero, el poroto, como número 9, a lo Carlitos Bianchi, la mandó ahí, al fondo de la vez, Orión que voló, pero no llegó, y sí, Fabián, Alberto Cubero, para poner, Vélez 1, Boca 0, el poroto, el emblema de Vélez, Fabián Cubero. Desde el punto de vista de la concreción de la jugada, de espaldas, hacia atrás, del cadiz, plegó el centro, y apareció en esta posición, que para el fútbol argentino sería rara, pero ahí estaba Cubero haciendo lío en el área, tantas cosas que le criticamos, le metió a la frente, la puso contra el palo de derecho de Orión, y Vélez, en un partido parejo, se pone arriba a esos 15 en el final. Veremos la propuesta de Boca, veremos cómo se para Vélez, pero bueno, lo impensado sucedió.